Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a una nueva lectura de tarot. Vamos a comenzar, Virgo. Vamos a ver qué hay en tu energía, cómo estás conectándote en estos días, Virgo. Ok, carta del mago, Virgo, reina de bastos, reina de copas, atemplanza, bueno, 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 Virgo. Estás reconsiderando tantas cosas que justamente le hacen justicia a tu energía. Es decir, todo eso de pronto negativo que podría estarte llegando, todo eso que de pronto se había vuelto un caos, algo que te desordenaba, que te hacía sentir de nuevo en una energía de baja vibración, estás eligiendo transformarlo. Es decir, conectar distinto, renovar tu pensamiento, tu creencia, a tu propia elegancia espiritual, como siempre le decimos aquí en el canal. Y en este sentido, con la reina de copas es, venga, voy a abrazar también mi creatividad, mi magia, voy a darme ese reconocimiento, esa energía, ese amor. Por eso está aquí la energía del mago. Y empezar ya a dirigir, llevar esa energía, esa vibración altísima que estás luchando por sostener, llevarla a tus siguientes proyectos, Virgo. Llevarla a tu siguiente cambio, a tu siguiente plan de trabajo, a tu siguiente inversión, a tu siguiente cambio en tu ejemplo alimentación, rutina, horario. Lleva toda esa magia, esa energía que has obtenido, que has generado, que has acumulado y concéntrala desde tu intención. Por eso aquí tienes la carta de la templanza, es decir, sí, no me dejo llevar, dominar por esto, para qué me enojo por esto. Es decir, estás aceptando todo el caos natural que siempre se manifiesta cuando alguien evoca gran luz. Sí, eso es naturalmente por reequilibrio energético y no es que te diga, cada vez que seas luz te va a pasar algo malo, no. Pero de alguna manera vas purificando. Si haces una nueva creación, pones mucha luz, mucha energía en una nueva creación, vas a despertar negatividad naturalmente. Por eso luego se manifiesta la envidia, los celos, todo eso. Y también de pronto hay un caos que no tiene tal vez nada que ver con tu creación, con tu manifestación. Pero son señales en donde te estás dando cuenta que tu vibración está purificando el entorno. Ok, y mi perrito está aquí, perdón, moviéndome. Y en este sentido, Virgo, te dicen, bueno, esa misma magia llévala ahora a purificar eso que de pronto te ha decepcionado, desordenado. Eso que de pronto dices, ok, hay cosas que no puedo controlar. Mejor pongo lo mejor de mi energía para resolverlo, transformarlo. Y aquí una única señal, Virgo, tienes demasiada luz en algo. Pueden ser muchas cosas. Puede ser, te digo, tu creatividad o tu presencia, tu firmeza o tal vez tu espontaneidad para resolver, crear algo. Puede ser tal vez que estás en una renovación en tu energía física y de pronto te ves más, vamos a decirlo así, equilibrado. Bueno, te sienten más equilibrada o equilibrado y esto se refleja también en tu forma de conectar, de hablar o tal vez hay un reflejo en la superficie. ¿A qué me refiero con la superficie? Tal vez cambiaste los colores con los que te vistes. No sé, Virgo, es algo que se está proyectando en algún aspecto de la vida, pero porque ya es sólido. Ahora, ¿por qué te digo esto? Este mismo, este gran cambio, está como... Alguien a quien... Vamos a decirlo así, es normal. Alguien a quien tú consideras una conexión real, puede que ahorita esté en mucho caos, en mucho drama en su vida. Y puede que te esté reflejando algo negativo, que aunque digas, es que quiero ayudarle, compartir a esta persona, apoyarle, darle mi energía, lo que tú quieras conectar. Pero esta persona como que vas a sentir rechazo. Sí, puede estar sintiendo celos, envidia de algo que a ti se te está dando, se te ha dado recientemente. Si está en tu posibilidad, Virgo, ofrece ayuda, ofrece guía, estás en la posición, ¿sí? Pero si de pronto esta persona dices, ok, bueno, ni modo, entró en un ciclo de karma, le intenté ayudar, intenté conectar, intenté... Y la persona, al parecer, no quiere o se puso más dramática, ok, intenta la siguiente semana. Si es que de verdad esta persona te importa y dices, ok, la siguiente semana, la siguiente semana. Pero ya, Virgo, si de pronto dices, no, ya pasó un mes, ya le insistí a esta persona, al parecer, ok, ha entrado tal vez en noche oscura. Es simplemente lo que alguien cerca de ti, puede ser una familia, una amistad. Yo siento que es una conexión muy fuerte a nivel emocional. Alguien con quien de verdad has vivido emociones intensas o experiencias de hace mucho tiempo, mínimo tal vez dos años, un año. Tal vez esta persona justo está entrando en un ciclo de caos en donde, por ejemplo, se empieza a quejar de todo, empieza a mostrar como actitudes un poco... De poco interés, atención o confianza o que de pronto te esté hablando como muy pesado, como muy cortante o solo en momentos de mucha conveniencia. O sea, pueden ser miles de cosas, Virgo. Por eso te digo, ofrece tu ayuda una, dos, tres veces de forma armónica, amable, pero si pronto, ojo con esto, esta persona se empieza a mover. Como decimos, por así decirlo, debajo del agua o en una energía en la que dices, ok, esto ya no me causa confianza, como que esto ya está medio extraño, medio raro. Pero mejor déjale en paz, Virgo. Que viva su propio ciclo de karma, justo estamos en el ciclo de Libra, es donde se activan los karmas una vez más, es donde se empieza a firmar el contrato karmático y en la temporada de Scorpio se sella, en la temporada de Sagitario se manifiesta. O sea, ¿qué cosa se manifiesta? Todo a lo que le estemos dando energía. Ejemplo, si esta persona ves que sigue dándole energía a lo mismo, a su mismo drama, a su misma forma de ser, a las mismas quejas, a la misma toxicidad, a la misma poca empatía, compasión por la energía de otros o cómo están otros. O que se esté enfocando en que todo mundo me dé la atención perfecta, pero yo no puedo ofrecer esa atención armónica. O sea, que esté entrando en esa complicación y complicidad, pues vamos a decirlo así, narcisista, egocéntrica, poco empática, amable. Pues eso va a seguir viviendo esa persona, pues por otro ciclo más, tal vez de aquí a la siguiente temporada de Libra, o tal vez en alguna luna llena, cada mes hay luna llena, se libere de esto. Pero bueno, eso es su camino, Virgo. Por eso aquí te dicen, con mucha conciencia, comparte tu magia, tu luz, pero a tiempo también reconoce cuando ciertas personas están atoradas en un ciclo y aunque les intentes compartir, ayudar, a su tiempo tomarán la decisión de ok, transformarse y ni siquiera para tu, no, no es ni para tu beneficio ni complacencia ni nada, es para sí mismos primero. Y eso lleva un tiempo, Virgo, ¿de acuerdo? Ok. Ay, sí. Algo decíamos esto, Virgo. Es que esta persona está muy atorada en su ego. Le salió un 7 de bastos. Sí, esta persona está así como aferrada, que no, esto no debió de ser así o no, o hice esto, así lo deben de ver todos, así debería de ser. Pero incluso que alguien puede tener una opinión distinta a ti, Virgo, pero no por eso va a generar un drama, va a generar un caos. ¿Sabes? Incluso es como si quisieran estarte provocando sutilmente, indirectamente. De nuevo, es una actitud de caos. Va a haber aquí, por la cualidad del mago, si esta persona sigue manteniendo conexión energética contigo, estás como un cortocircuito. Se le rebota en algo que le sale mal, en algo que le pasa, porque es la misma intención, el mismo deseo que está evocando hacia ti. Entonces, pues, no es que debas de tener más cuidado. No, siempre debes de tener cuidado en de qué manera le estás diciendo las cosas a esta persona, de qué manera estás influyendo. Porque esa misma energía que emites, vuelve a ti siempre, siempre, siempre vuelve. Luego, a veces, por ejemplo, en las lecturas personales me preguntan, ah, es que por qué no hay flujo de abundancia. Pero, ok, cuando estamos conectando, ¿cómo te van las relaciones? No, pues es que tengo este drama con esta amistad o con este familiar. Ah, pues ahí está el bloque energético. Tu energía se está dividiendo, le estás dando mucha atención a la envidia, celos que provoca alguien. Y por responder, seguir el juego, ahí se te baja la energía y luego te preguntas, ¿por qué no crece mi proyecto? ¿Por qué me va mal en los estudios? Porque estás dividiendo tus energías. Y la gran mayoría de tu tiempo de atención a energía se te está yendo en una conexión que, por tu parte, ok, no es karmática, pero de la otra persona sí. Entonces, compartes esa energía de karma. Por eso te digo, Virgo, a tiempo divino, pon límites y marca también distancia saludable cuando una persona esté en este caos, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, pues eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, gracias, gracias, gracias. Bendiciones, los quiero mucho. Nos vemos en una siguiente lectura, Virgo. Y ya sabes que ya vamos a comenzar a realizar las lecturas de todo el año 2025. Dios, siempre quiero decir 2027 y eso lo vengo diciendo desde hace dos años. No sé qué va a pasar en 2027. Esperemos que algo bueno, bendecido, Virgo. Pero bueno, ya voy a comenzar a hacer las lecturas. Paciencia, por favor, porque solo voy a subir una o dos a la semana. De una vez las comienzo a hacer porque el año pasado me ganó el tiempo. Llegó enero, primeros días y ya me faltaban dos. Así que de una vez, pero poco a poco. Porque recuerden que son lecturas que duran como una hora, un poquito más. Entonces, para hacerlas con plena canalización y purificación, ¿de acuerdo? Pues bendiciones, los quiero mucho y nos vemos pronto, Virgo. Chao.